Muy buenas tardes. Agradezco que acudan a esta reunión a distancia que convocó nuestro querido senador Vasconcelos, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, a propósito de la reciente incorporación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas. Gracias. De manera particular, le quiero, por supuesto, dar las gracias por acompañarnos al embajador Juan Ramón de la Fuente y le expreso una felicitación por el exitoso trabajo realizado para lograr que México obtuviera, según todo lo que hemos dado cuenta, la votación más alta para incorporarse al Consejo de Seguridad. Y agradeciendo también que una de sus primeras acciones de forma inmediata sea venir a este Senado de la República, aunque sea de esta forma virtual, para poder dar cuenta de los hechos que nos tienen aquí reunidos. Saludo con mucho afecto, buen día, al senador Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política, a los senadores, coordinadores de los grupos parlamentarios, al senador Vasconcelos, que ya lo había saludado, a la senadora Gina Cruz, a la senadora Vanessa Rubio, que también la veo por aquí, al senador José Narro, a la senadora Gabriela Benavides, a la senadora Cora Cecilia Pinedo, que son las áreas, que son las áreas que específicamente tienen la tarea internacional y de las relaciones exteriores desde el Senado de la República. Tenemos también conexión a distancia a las senadoras y los senadores que integran todas estas comisiones de relaciones exteriores del Senado y a varias compañeras y compañeros que, aun cuando no están en estas comisiones, también quieren estar presentes en esta reunión. A todos nos genera satisfacción y despierta interés que nuestro país esté nuevamente incorporado al Consejo de Seguridad de la ONU. La representación que tendremos a través del doctor Juan Ramón de la Fuente nos da la tranquilidad de que la voz de México se expresará siempre con el compromiso por la defensa de la cooperación internacional y de que, en los conflictos que surjan entre naciones, se privilegie la solución que proponga el Consejo de Seguridad. Tomamos esta reciente elección como un logro del Estado mexicano que resulta de la buena imagen que nuestro país tiene en el exterior. Y, en ese sentido, agradezco mucho nuevamente al embajador por este enlace y le reitero la felicitación por este resultado obtenido para México y esperamos que mantenga éxito en su actividad diplomática. Con un reconocimiento adicional, hoy en la mañana mencionó en su participación que impulsaría desde su espacio las acciones, que siempre haya acciones con perspectiva de género. Le pedimos que así sea. Es un gran logro que tengamos también a un representante con esta visión ante la ONU. Y agradezco la participación de todas las senadoras y todos los senadores. Buenas tardes y adelante.